¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Y las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Y las heridas que hay en mi corazón ¡Cardiólogo! Y lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanarse dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanarse dolor ¿Hasta cuándo seguirá mi soledad? Mi tristeza Mi desamor Ya quisiera encontrar un amor verdadero Para ti Con el cariño de siempre Lourdes Vargas Guaraca Por Chacayán Cerro de Pasco ¡Epa! ¡Así se baila! ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Y las heridas que hay en mi corazón ¿Y quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Y las heridas que hay en mi corazón Y solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanarse dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanarse dolor Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos Pude hallar el amor Que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos Pude hallar el amor Que yo busqué ¡Uh! Para ti Enrique Y yo te lo ganaron Por Nueva Jersey Elizabeth Estados Unidos Las chicas de remoto Curarán las heridas de tu corazón ¡Eso! Mismas enfermeras del amor ¡Eso! Y la gente linda de Niepos, Cajamarca Aurelio Vázquez Tirox Así se baila ¡Otra vez! ¡Voltecita, voltecita, voltecita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Eso! Las de remoto ¡Otra vez! Para ti Y ahora con más fuerza y más incontenibles que nunca, más imparables, más imbatibles, más inalcanzables, más inigualables.